¡Pues pijan de la casita! Quisiera gritar de él a cada vez o a otra, y la verdad es que lo hace mucho mejor que tú. No te necesito, quien te dijo que te amó y que sigues siendo tú. Las ganas de corazones no me siento, yo no soy lo que vuelvo, que va mejor sin ti. Si crees que te pierdo y te amo todavía, tú explícame que sí. No te necesito, yo no soy lo que vuelvo, que va mejor sin ti. No te necesito, yo no soy lo que vuelvo, que va mejor sin ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!